Adrián Alfaro González caminó cuatro kilómetros, se alimentó con hojas y se arropó en pequeños huecos en la tierra para soportar el frío. Esas fueron algunas de las eventualidades que tuvo que enfrentar este joven que se extravió por más de dos días en el bosque del niño en Grecia. Su búsqueda tuvo un final feliz pues el joven fue ubicado en buen estado de salud la noche de este martes. En realidad sí, revisamos muy bien el trayecto desde donde inicia el sendero hasta el punto donde ya estamos cerca de llegar. Nos vamos a dar cuenta que es un trayecto que usted lo recorre en aproximadamente tres, cuatro minutos. Es bastante complicado, una persona con ropa ligera, una camiseta únicamente, una pantaloneta como andaba él, muy probablemente sí tuvo que haber sufrido y sí sufrió efectivamente temas de hipotermia. Alfaro, de 33 años de edad, llegó a pedir ayuda a una vivienda en San Isidro de Grecia, visiblemente cansado y con mucho frío. De inmediato se le atendió por parte de la Cruz Roja para conocer su verdadera condición. Sí, él mencionó que incluso se alimentó de algunas hojas, que utilizó incluso algo que él pensara que era combustible, sabiendo que tal vez no era lo más adecuado. Sin embargo, ese instinto de supervivencia, de querer alimentarse, de esa necesidad de hidratarse, pues él menciona que estuvo así, que durante la noche con el frío, pues como él era muy temeroso a ingresar a zonas muy agrestes, pues que él se mantuvo incluso dando pequeños tramos, caminando para tratar de calentarse y tratar de mantenerse. Este miércoles los cuerpos de rescate tenían previsto reingresar al lugar donde se le había visto por última vez para seguir con la búsqueda. Gracias por ver el video.